En primer lugar, dar las gracias por la invitación. La verdad es que, joder, pues rodeada de como estos nombres, la verdad es que tengo un síndrome de la impostora muy fuerte ahora mismo. Pero vamos, vamos a intentar pasarlo bien. Efectivamente, tal y como ha dicho Arantxa en su generosa presentación, lo que voy a hacer en los siguientes minutos va a ser ver el trabajo abstracto como una categoría performativa. Y después lo que vamos a hacer va a ser reflexionar sobre las consecuencias que esta perspectiva tiene para el análisis crítico. Lo primero que voy a hacer va a ser dar unos rasgos del concepto de trabajo abstracto en líneas muy generales. Quizá esto resulte un poquito críptico, pero bueno, como luego siempre tenemos la discusión y tal, y como voy a repetir algunas de las notas después, pues yo creo que quedará bastante claro y probablemente, bueno, pues ya en realidad sabréis todos ya mucho más que yo sobre este tema. Así que, sin más, voy a empezar. Y bueno, pues como bien sabéis todos, trabajo abstracto es la categoría de Marx que este más apreciaba como su contribución al saber de la disciplina de la economía política. Consideraba que era un verdadero acierto desde el punto de vista científico, puesto que superaba las contradicciones a que llevaba el discurso de Ricardo. Este concepto, que se define como gasto de cerebro, músculo y nervio, conforma la sustancia del valor. El trabajo abstracto es, según Marx, wert bildend, es decir, bildend construir, wert valor, que construya valor, que conforma valor, que tiene como resultado valor o riqueza abstracta. Riqueza abstracta cuya representación, como sabéis, se va a dar en el dinero. Pero más allá de esto, lo característico del trabajo abstracto es que no podemos entenderlo de manera atómica, sino que siempre ha de entenderse en el contexto de una sociedad de productores privados enfrentados en relaciones de competencia mercantiles. Esto quiere decir que, a pesar de su carácter material y sustancial, es inseparable de una cierta dinámica de producción económico y social. Dicho esto, las mencionadas relaciones de competencia, como nos enseñó Pouston, que ha sido ya refrendado esta mañana, así que sé que tenéis una buena idea de quién es esta persona, conforman una determinada dinámica histórica de aumento de la productividad, cuya materialización teórica puede leerse en el concepto de valor en conjunción con el concepto de… Yo no sé si se oye bien, ¿no? Oigo que se corta de vez en cuando. ¿Me separo? ¿Me separo? ¿Así? ¿Se sigue oyendo bien? Pues ya está. Pues como digo que Pouston nos enseñó que estas relaciones de competencia conforman una determinada dinámica histórica de aumento de la productividad, cuya materialización teórica puede leerse en el concepto de valor en conjunción con el concepto de trabajo socialmente necesario. Esta dinámica histórica de aumento de la productividad, por decirlo en dos palabras y muy rápidamente, supone básicamente que el éxito es lo que marca la norma. Es decir, aquel productor que imponga mayor cantidad de mercancías, mayor output de mercancías material en menor tiempo, marca el trabajo socialmente necesario de su realización y conforma con ello la medida del valor para el siguiente ciclo de valorización del capital. O sea, que se da un crecimiento exponencial de la productividad, del nivel de productividad y del desarrollo de este, que es bastante loco, por decirlo de una manera. Bueno, para entender un poco mejor cómo el concepto de trabajo abstracto está inserto en la dinámica capitalista de competitividad, conviene atender a la teoría de Ricardo Velofiore, que no sé si alguien habrá leído aquí, que es un economista marxista de origen italiano. Bueno, tal y como nos comenta Velofiore, la teoría del valor tiene que ser comprendida como una teoría de la explotación en el marco de una economía esencialmente monetaria. En el origen y creación del valor hay que comprender que el trabajo abstracto como actividad y el valor como el resultado de esta actividad existen de manera latente en la producción y es precisamente su transición de potencia-actualidad la que ocurre en la circulación, en el intercambio de mercancías en el mercado. Por decirlo de una manera, el valor emerge en la intersección de ambos ámbitos entre producción y circulación. Por tanto, el trabajo abstracto como actividad es inseparable de su posterior proceso de circulación objetualizado como contenido de trabajo muerto en mercancías, como sabemos. Y, por tanto, el trabajo abstracto está completamente vertebrado en las dinámicas competenciales. Es claro, por tanto, que tanto el dinero como el trabajo abstracto pasan a ser conceptos diacrónicos, procesuales, siempre en proceso, pero perpetuamente en movimiento, que van básicamente al ritmo del flujo competencial capitalista. Entonces, si esto es así, se tiene que entender de manera procesual, de manera dinámica, ¿por qué el trabajo se convierte en algo abstracto? Es decir, en algo puro, en algo simple. De manera sencilla, porque está determinado por los capitalistas ya en el mismo proceso de producción. En el marco de una economía dirigida al intercambio de mercancías, el trabajo es abstracto porque, estando este representado bajo la forma de valor, los productos aparecen como una realidad independiente, extraña a su origen, origen que tiene su lugar en el trabajo vivo. Esta situación de alienación se complementa, a su vez, con dos procesos, el proceso de cosificación y el proceso de fetichismo. ¿Cosificación por qué? Porque las relaciones de producción entre individuos toman necesariamente, como sabéis, una apariencia cósica, aparecen como un intercambio de cosas. Y fetichismo porque los productos del trabajo adquieren ahora propiedades sociales que parecieran tener origen, no obstante, también en su naturaleza cósica. Es decir, que nos aparecen como propiedades de cosas lo que en realidad son relaciones sociales o que está determinado como relación social. Velofiore explica de manera concreta cómo la abstracción del trabajo se da en tres niveles distintos, que voy a mencionar rápidamente porque, si no, nos vamos a alargar mucho. En primer lugar, en el mercado de mercancías, donde el trabajo se cosifica y es trabajo muerto. En segundo lugar, en el propio mercado de trabajo, donde el trabajo es siempre fuerza de trabajo y los individuos van a pasar a ser meros portadores de la misma. Y, por último, tercer nivel, en el propio proceso productivo, donde la actividad siempre se encuentra determinada por los capitalistas. Esto es heterodeterminada y donde los trabajadores son, de nuevo, meros apéndices. No olvidemos, por cierto, a pesar de toda esta cuestión que estamos hablando de la abstracción del trabajo, bla, 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 de ese carácter procesual y dinámico del trabajo que hemos marcado al principio. ¿Por qué? Porque tal y como Chakrabarty, que es este autor indio al que ya se ha hecho mención y al que voy a hacer más menciones a lo largo de mi ponencia, no recuerda, citando al Marx de los Gunundrisse, y voy a citar, el trabajo que el capital presupone como su contradicción y su ser contradictorio, es decir, inherente así, es decir, ese otro de ese trabajo abstracto del que estamos hablando, y que por su parte presupone el capital, es una especie particular de trabajo. Trabajo no como objeto, sino como actividad, como la fuente viva del valor. En contraposición al capital, el trabajo es la mera forma abstracta, la mera posibilidad de la actividad de establecer valor, que existe solo como capacidad, como recurso de la corporalidad del trabajador. Es decir, que al mismo tiempo que tenemos que entender que está este trabajo abstracto, este trabajo que se da ya heterodeterminado en el proceso de producción, tenemos que entender que el capital presupone también ese trabajo como actividad, como recurso de la corporalidad del trabajador. O sea, que hay una naturaleza doble ahí del trabajo, por decirlo de una manera. Mira, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué consecuencias tiene? Quiere decir que el proceso de valorización del capital depende, en primera y en última instancia, de la capacidad de los trabajadores de resistir a los procesos y disciplinas propios de los dictámenes del capital. Toda posibilidad de acumulación de trabajo muerto depende, evidentemente, del proceso de su paso de trabajo vivo a muerto, de que se objetualicen mercancías. Lo que en ningún caso es un proceso asegurado de antemano si los individuos que han de llevar a cabo el trabajo se niegan a hacerlo. Es decir, si los trabajadores no trabajan, pues no hay proceso de valorización ni de producción ni de nada. Decir, por último, y ya voy a terminar con la parte más abstracta, que el trabajo abstracto es inseparable de una reducción también cualitativa de la naturaleza. La naturaleza va a pasar a ser considerada como un mero recurso, es decir, como una materia prima necesaria para la producción, en lugar de conformar un medio en el que vivir sujeto a procesos y a regularidades propias. Además, esta concepción de la naturaleza como recurso se complementa también con otra noción de la naturaleza como amenaza también al sistema productivo, al sistema capitalista o al proceso de valorización. Parece, por tanto, que el concepto de trabajo abstracto, por su generalidad, es de carácter universal y aparentemente neutro. Su carácter abstracto vendría determinado meramente por la inclusión de este dentro del marco de unas determinadas relaciones de poder, por esa explotación de los capitalistas que únicamente buscarían la ganancia en el mercado, que los trabajadores siempre pueden potencialmente resistir. Pero, ¿es acaso esto siempre así? Y ahora vamos a realizar un pequeño experimento mental para comprobarlo y paso a ello. Vamos a intentar, como digo, un experimento mental del que vamos a intentar sacar luego algunas conclusiones. Vaya por delante, me curo en salud, que como propio experimento mental aquí vamos a suspender las lógicas histórico-temporales coherentes, así que no busquéis culparme de que alguna de las cosas que planteo no ha podido ser o no podría haber sido dado el desarrollo de la historia. Y tampoco va a ser completamente coherente desde el punto de vista conceptual, marxista, ortodoxo. Pero no se trata de hacer ver eso aquí, sino que vamos a intentar iluminar otros aspectos. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a presentar a la primera protagonista de nuestro experimento mental, que se llama Robinsona. Robinsona es una sirvienta doméstica de principios del siglo XX que trabaja, por ejemplo, en la Inglaterra victoriana de Danton Abbey. Se dedica particularmente a tareas domésticas y de cuidado, lavar, planchar, vigilar a los infantes. Robinsona, que además de sirvienta doméstica es muy leída, ha aprendido a través de la lectura de Marx que las tareas que realiza en su hogar caen dentro de la categoría de trabajo abstracto. Al fin y al cabo, ella también hace gasto de cerebro, músculo y nervio que conforman la sustancia del valor. Aunque Robinsona no recibe una remuneración y no compite en términos salariales con otras sirvientes de la época, sabe bien que todas ellas, en tanto tienen mejores o peores condiciones según las distintas casas donde sirvan, están insertas en un cierto mercado laboral, al fin y al cabo, relativamente competitivo. ¿Por qué? Porque son muchas las que necesitan un lugar donde servir porque la situación está, según sus propias palabras, muy mala. Pero a Robinsona le gustaría poder tener un salario y no encuentra, por más que busque en el primer tomo del capital, el motivo por el cual ella ni ninguna de sus compañeras puede recibirlo. ¿Acaso ella no se enfrenta a las fuerzas de naturaleza cotidiana y se sobrepone a ellas a través del trabajo? Quizá el problema sea que a nadie se le ha ocurrido medirlo en horas hasta ese momento, así que ni corta ni perezosa decide comenzar a hacerlo. El trabajo doméstico puede contabilizarlo sin problemas y, aunque tiene algunos problemas para medir el tiempo de trabajo de cuidado pasivo que realiza, porque muchas veces realiza varias tareas a la vez, pues a la vez que plancha, pues está con medio ojo con el niño, el otro medio ojo con la cuna, pues en fin, tiene algunas dificultades, las salva y recibe su ansedo cálculo. Trabaja unas 18 horas al día, teniendo en cuenta que lo que tarda en realizar su comida es unos 15-20 minutos diarios y come dos veces al día y que el coste de producción de estos alimentos es prácticamente nulo, porque es ella misma quien realiza parte de su proceso de elaboración y producción y que duerme unas cinco horas diarias, le sale un plusvalor considerable que su señora se está llevando de manera completamente gratuita, a pesar de no tener gastos de alojamiento. Tras hablar con unas compañeras que le han aconsejado fervientemente no ir con estas quejas a la señora de la casa, finalmente decide hacerlo. Y, como podéis imaginar, es fulminantemente despedida. Robinsona, que también había hecho sus cuentas, tendréis que haber visto su diario, que parecía un tratado de economía política con sus cálculos y todo, no logra entender la incomprensión de la señora, que le ha dicho sencillamente, y cito, que el trabajo de las mujeres, querida, no vale como el de los hombres. Vale, vayamos ahora al ejemplo de Ranjit Makur, que es un minero del granito en el estado indio de Karnakata. Digo este nombre y situación, pero podríamos pensar aquí en una trabajadora de las minas del Coltán del Tongo o algún currante del algodón en la Virginia de 1857. Supongamos que cualquiera de estas personas, sea antes o después en el tiempo, haya adquirido una conciencia de clase y sean conscientes de la necesidad de la mejora de la productividad para tener un mayor poder de negociación. Digamos que todos ellos se habrían sentido embuidos, por decirlo de algún modo, por el espíritu de Alexei Stajanov, que, como sabéis, fue un minero ucraniano que la Unión Soviética fue utilizado como modelo de obrero ejemplar, dado que abogaba por el crecimiento de la productividad a través del mayor esfuerzo por parte de los trabajadores. Pues bien, imaginemos que embuidos por este espíritu, como digo, cualquiera de estos trabajadores incrementa su productividad a través del aumento de su propio esfuerzo, esperando algún resultado en cuanto a poder negociar unas relaciones distintas con los propietarios de los lugares donde trabajan, todos ellos hombres ricos de procedencia europea. No hace falta que os diga cuál fue el resultado en cada caso. Dejemos aquí que la imaginación de cada cual vole libre. De hecho, pensar, si bien sea como experimento mental, que alguien hubiese podido realizar este razonamiento, nos puede resultar hasta un poco ridículo, un sinsentido. Y sin duda, en cierto modo, lo es. Incluso, pudiera resultar ofensivo como propio razonamiento. Si de hecho lo ha sido, nada más lejos de mis intenciones y pido disculpas por ella. Ahora bien, a la hora de buscar la causa de esta situación, de este aparente sinsentido, no hay nada realmente en el propio concepto de trabajo abstracto marciano que nos impida haber realizado tal camino de razonamiento. Es decir, que el trabajo que llevan a cabo estos trabajadores es tan conformador de sustancia del valor como cualquier otro, si atendemos a su definición atómica. ¿Por qué entonces este caso y el anterior están tan sumamente contra la naturaleza, que parece tan incluso ridículo? Pues bien, comprender este último y anterior caso puede comenzar a hacerse si comenzamos a comprender la categoría de trabajo abstracto como una categoría performativa. ¿Qué quiere decir esto? Que es una categoría, como sabemos, que crea la realidad que parece describir, que se trata de una categoría práctica, de una actividad. Espero que esto no sorprenda demasiado, dado que he insistido mucho en la procesualidad del trabajo abstracto, pero en cualquier caso, y volviendo a Chacarabarti, tenemos que entender el trabajo abstracto como una categoría performativa. Pues, y cito, organizar la vida bajo el signo del capital es actuar como si el trabajo pudiera ser abstraído efectivamente de todas las tramas sociales en que siempre está imbricado y que hacen de cualquier forma particular de trabajo concreto. Fin de la cita. Si tenemos un poco más del hilo, y leyendo la performatividad de manera análoga, como Judith Adler lo hace en relación con el sistema sexogénero, esto si queréis luego lo podemos ver un poco más en la discusión, porque digo que se acercaría un poquito más a Judith Adler, pero no me importa mucho, ¿no? Aquí realmente. En cualquier caso, podemos entender la categoría de trabajo abstracto como algo inherentemente inscrito en una práctica reiterada de determinada actitud respecto a las relaciones de producción y distribución en determinada sociedad. Que va a ser una determinada actitud que va a privilegiar y favorecer única y exclusivamente la concentración y promoción de intereses capitalistas. Es decir, de productores privados enfrentados entre sí. Pues bien, teniendo en cuenta esta nueva concepción del trabajo abstracto, ¿cómo enfrentarnos ahora al trabajo de crítica? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Acaso hemos resuelto el problema planteado con nuestro experimento mental? Yo creo que sí, pero para poder responder a esta última pregunta tenemos que comenzar por ver las implicaciones que esto tiene, ¿no? Pues bien, hemos de entender que la figura del trabajo abstracto como una categoría performativa implica, en primer lugar, tener que comprenderlo siempre en un determinado contexto histórico y cultural. Esto, por lo pronto, ya nos avisa de que la tradicional contrafigura del trabajador alienado, es decir, ese trabajador con conciencia de clase, no supondría una verdadera oposición al sistema de capitalista, puesto que en ambas concepciones se abstrae del contexto sociohistórico en que se realiza la actividad laboral productiva. Efectivamente, tal y como comenta la economista feminista Amaya Pérez Orozco, que espero que algunos de vosotros hayáis leído aquí, la contrafigura del sujeto belerista consciente de su oposición de clase sufre lo que, y cito, António Lepicchio denomina estrabismo productivista, una visión que reduce toda dimensión de la vida, toda relación social y todo proceso económico a la relación salarial, desde la percepción de la existencia de un profundo conflicto entre el capital y el trabajo asalariado. Fin de la cita. ¿Qué hace? Que toda la fuerza de la lucha se vaya a dar meramente la relación de trabajo y capital, pues esa que se negocia a tres manos por los sindicatos, la patronal y el gobierno. Parece entonces que si tenemos que preguntarnos por el contexto, por la naturaleza sociohistórica de nuestras sociedades, tenemos que ver efectivamente cómo es este. Entonces, hay dos rasos fundamentales de nuestra modernidad capitalista que son absolutamente ineludibles para una comprensión correcta del mismo, que son su carácter patriarcal y su carácter racista. Esto es evidente. Estos son los rasgos que nos van a permitir dar respuesta al extrañamiento producido por nuestro experimento mental. Tenemos que entender que nuestra modernidad capitalista solamente puede ser correctamente analizada y criticada si tenemos en cuenta los ejes que en ellas se intersectan. Entre otros, el de género y raza, pero podríamos nombrar más. Vamos a comenzar por el eje de la opresión de género, que es el que nos permite ver el caso Robinsona. Evidentemente, la incapacidad de comprender el trabajo doméstico y de cuidados como trabajo abstracto proviene de su carácter de trabajo de reproducción realizado por una mujer. Un trabajo que ha sido sistemáticamente invisibilizado por el capital, a pesar de la vital importancia que éste tiene para que el capitalismo siga a su curso. Tal y como nos explica Rosbita Solts, que ha estado hace nada con nosotros, estos trabajos conforman la cara oculta del valor. Y dado que llevarlos a cabo ha sido considerado tradicionalmente como algo inherente a la naturaleza femenina, algo que las mujeres realizarían por amor, el capitalismo ha podido beneficiarse, hasta ahora, de su realización sin contraprestación alguna. En definitiva, habiendo hecho que las mujeres lo realizarán básicamente gratis. Cabe decir, y esto es importante, esto es bastante importante, que lo crucial aquí, lo decisivo, no es el tipo de actividad realizada, es decir, el hecho de que sea un trabajo doméstico o que sea un trabajo de cuidados. Lo decisivo es que en una sociedad patriarcal el propio hecho de ser mujer está devaluado y con ello las actividades a ellas vinculadas carecen de valor social. De este modo, lo que determina qué sea un tipo de trabajo determinado son siempre, y cito, las relaciones bajo las cuales tiene lugar dicha actividad. Así, un plato de comida realizado por una casa en el hogar será considerado trabajo doméstico. En cambio, el mismo plato de comida realizado en un restaurante será definido como trabajo de mercado. Fin de la cita. Espero que esto no sorprenda a nadie, puesto que ya hemos visto al principio que lo que caracteriza el trabajo abstracto es siempre el hecho de que éste se introduzca en unas relaciones de poder determinadas. Ahora solo hemos añadido el carácter patriarcal de nuestra sociedad en el análisis y con ello descubrimos un conjunto de actividades exentas de contraprestación, a pesar de que no podamos decir que no estén influenciadas por estas mismas relaciones de poder. Es decir, a pesar de que no podamos decir que los trabajos domésticos y de cuidado no se vean tan bien influenciados por las relaciones capitalistas, incluso por la automatización de los procesos, etc. Vamos ahora a intentar comprender el otro de los ejes, que sería el eje de la raza, evidentemente. Como sostiene Quijano, tenemos que comprender la radical novedad que supuso la constitución de América Latina como un patrón de poder, un patrón de poder que además quedaría después entreverado con la modernidad capitalista. Uno de los ejes fundamentales de esta nueva forma de poder, siendo el otro precisamente la ordenación del trabajo bajo las relaciones del capital, es la, y cito, codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza. Es decir, una supuesta diferente estructura biológica que ubicaba a los unos en situación natural de inferioridad. Términos como español y portugués, máster de europeo, que hasta entonces indicaban solamente procedencia geográfica, cobraron también una connotación racial. Eso significó una nueva manera de legitimar las ya antiguas ideas y prácticas de relaciones de superioridad-inferioridad entre dominados y dominantes. Raza se convirtió en el modo básico de clasificación social universal de la población mundial. La introducción del eje, fin de la cita, la introducción del eje raza, como podéis imaginar, no es inocua en absoluto para el concepto de trabajo abstracto. De hecho, Grosfogel, que es otro autor que se dedica a la crítica poscolonial de colonial, nos explica cómo la matriz de poder capitalista tiene que comprenderse como una compleja trama de jerarquías múltiples y heterogéneas de carácter global de distintas formas de dominación e explotación. Y esta distinta trama heterogénea articula también las distintas formas de trabajo que tienen lugar en el proceso de acumulación capitalista a escala mundial. Y así, de manera conforme a la jerarquía racial, y cito, el trabajo coercitivo o trabajo barato es realizado por las poblaciones no europeas de la periferia y el trabajo libre es alariado en el centro. Fin de la cita. Sí que hago una puntualización aquí. Esto es evidentemente en términos generales. Luego podemos hablar de excepcionalidades. Pero bueno, sigo sin más. Esto sí quería decirlo. En cualquier caso, yo creo que esta pequeña nota es suficiente para darnos cuenta que los ejes aquí mencionados, género y raza, y como digo, podríamos nombrar otros, no son meros elementos que tengamos que añadir al análisis, como quien añade algo así como especies a un guiso, sino que son parte integral del sistema capitalista y que tenemos que entender siempre como sistema capitalista, colonial y heteropatriarcal también. Yo creo que con esto ya queda suficientemente claro por qué los ejemplos que habíamos realizado con nuestro experimento mental ya habían producido sensación de extrañamiento. Para cerrar ya esta pequeña intervención, sí que vamos a realizar algunas conclusiones con respecto a esta reflexión realizada. En primer lugar, con la perspectiva que adoptamos al comprender la categoría de trabajo abstracto como una categoría performativa, en la que siempre tenemos que tener en cuenta el carácter práctico, el carácter procesual, que se inscribe en un determinado contexto, vemos cómo se complejiza también el tiempo histórico, apuntando a múltiples dimensiones más allá de la historia del disciplinamiento del trabajo bajo las formas del capital. Es decir, más allá de, si queréis, de la historia que podríamos decir que firmó Foucault. O sea, que Foucault evidentemente también es importante, pero que hay más dimensiones a las que tenemos que apuntar cuando hagamos nuestro análisis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también se pone en cuestión ahora la linealidad en que la corriente marxista tradicional procedente de la segunda y tercera internacional, pues una diferenciación muy gruesa, evidentemente estoy haciendo aquí un monigote de la segunda y tercera internacional, que nadie se me enfade, con una diferenciación gruesa entre sociedades precapitalistas y capitalistas, esa linealidad se ve eliminada en favor de una estructura más compleja. En este sentido, bien cabe apelar de nuevo a Chakrabarty, porque este autor ha abogado por la necesidad de comprender el capitalismo dentro de un esquema analítico que distinguiría dos tipos de historia. Una de ellas es la historia 1, que es la historia que podríamos denominar la historia del capital, que se materializa básicamente en la historia del proceso de reproducción cíclico del sistema capitalista. Si queremos, la historia de Schumpeter, de la destrucción creativa, pues entraría dentro de esa historia 1, pues, por ejemplo, para tener un ejemplo de qué podría ser esa historia 1. Mientras que habría una historia 2, que estaría opuesta a esta historia 1, que serían las distintas historias que esta primera historia del capital se encuentran. Y, por tanto, la historia de aquellas sociedades en que se vertebra, en que se implementa con toda su complejidad y heterogeneidad, el sistema capitalista. Así como, a su vez, la comprensión de que el sistema capitalista, por su parte, tampoco está exento de sus propias particularidades. Tras lo que hemos visto, podremos estar tentados de decir que la historia 1 es algo así como la historia europea, decir que es lo mismo. Sin embargo, y aquí voy a citar a Galcerán, en La Bárbara Europa, es un libro que os recomiendo mucho, que está muy bien, cito, si bien la historia 1 no se corresponde con la historia europea desde la perspectiva intraeuropea, pues, los poderes capitalistas están desigualmente repartidos en la región, tranquilamente, están desigualmente repartidos en la región y compiten entre sí, y además el ejercicio de su poder está enfrentado a resistencias locales, la historia 1 o historia del capital se corresponde con el proceso de expansión de la economía europea, de la constitución del sistema mundo centrado en las potencias imperiales europeas, y sustentado en la cultura universalista de matriz europea. Es decir, que esa historia 1 sí que tiene que entenderse, o sea, sí que corresponde, sí, efectivamente, con el proceso de expansión de la economía europea. Teniendo esto en cuenta, sí que hemos de reconocer que dicha expansión de la economía europea sí que ha sido materializada por sujetos concretos, que podemos ejemplificar en líneas generales en la figura, que es una figura que se utiliza mucho en la economía feminista, del BBVAH, que es el sujeto blanco, burgués, varón, adulto y heterosexual, BBVAH, que ha sido efectivamente el protagonista principal de las relaciones de la economía capitalista. Por último, abrir de este modo la perspectiva del análisis nos obliga a estudiar simultáneamente la implementación del capitalismo y sus resistencias, así como de las dinámicas en que la relación entre ambos factores cambian. Por recoger un concepto marxiano bien conocido, como puede ser la figura de la acumulación originaria de Marx, yo creo que es inseparable también de lo que Harvey llamó y llama acumulación por desposesión, que es un concepto que incluye muchas múltiples formas. De hecho, nos dice, aunque tengo poco tiempo, voy a leer esto, pero yo creo que merece la pena ver un poco, nos dice Harvey, dice, Una mirada más atenta de la descripción que hace Marx de la acumulación originaria revela un rango amplio de proceso. Esto se incluye la mercantilización y propietarización de la tierra y la expulsión forzosa de las poblaciones campesinas, la conversión de diversas formas de derechos de propiedad en derechos de propiedad exclusivos, la supresión del derecho a los bienes comunes, la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía, la supresión de formas de producción y consumo alternativas, los procesos coloniales, neocoloniales e imperiales, etc. Bueno, hay más, lo que pasa es que, como tengo menos tiempo, ya lo corto. Pero vamos, quiero decir, como una figura, por ejemplo, paradigmática, como la acumulación originaria, se convierte ahora en una figura mucho más heterogénea, mucho más compleja, como sería la representada por acumulación por desposesión en Harvey. Por último, y por lo que corresponde a las dinámicas, que son las dinámicas en que esas resistencias, esa implementación del capitalismo cambiarían, tan solo hay que decir que hay que entender las resistencias al sistema capitalista y también la determinación de las necesidades de la población en función de las dinámicas presentes en una sociedad. Y cuando digo presentes, es presentes de que no están ausentes y presentes actuales también, ¿no? Es decir, no es lo mismo abordar análisis de estas resistencias, de estas necesidades, en el contexto de sociedades occidentales de principios del siglo XX, donde todavía podían tener cierta preeminencia pues el uso de redes informales de economía o sencillamente lógicas económicas no medidas salarialmente, o en el conjunto de nuestras sociedades actuales, donde la percepción de las necesidades, muy particularmente, es inseparable de una multitud de sustitutos de mercado que son capaces de satisfacerlas y además de la preeminencia en nuestras sociedades actuales urbanas del salario como la única forma de acceso a esos recursos, a esas necesidades, a la satisfacción de las mismas, ¿no? Pues bien, tras este largo recorrido, alguien pueda preguntarse con razón qué habremos ganado con esta perspectiva, más allá de mayor complejidad de nuestros análisis y básicamente liar todo un poco más, ¿no? En mi opinión, la multiplicación de los factores a tener en cuenta también nos habla, al mismo tiempo, de multitud de posibilidades de resistencia a nuestro presente capitalista, que va mucho más allá de las formas tradicionales o las que nos podrían saltar primero a la cabeza, ¿no? Yo creo que esto es importante en nuestro presente porque en este capitalismo globalizado, internacionalizado, financiero, tal, parece que este se nos presenta como un constructo muy abstracto que nos sobrepasa, contra el que no podemos luchar y, bueno, en fin, muy lejano a nosotros, ¿no? Yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, por ejemplo, subvertir los propios roles personales que el capitalismo nos asigna por nuestro género ya podría ser una manera de subvertir la economía y también lo es luchar por una mayor redistribución de la riqueza o una mayor progresividad de los impuestos a nivel estatal, ¿no? En definitiva, que por poco que nos parezca que siempre hay algo que hacer y, por tanto, que a la transformación, pues, quedamos emplazados. Así que nada, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos